No puedo dar cara mía Si se apaga cada día No sé si pueda esperar Yo te digo que se hace fácil La distancia no es el fin Pero no quiero entregarme Y que algo muera el fin Ya sé que me decían a vos demás Y yo me quedo Yo no voy a perdonarte Porque otra cosa no quiero Sé que me vas a las negras Sé que me vuelvo a las negras Sé que me vas 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 a las negras Gracias.